¡Soy como un gran el culo debería estar dormido! Azote de rap mecánico que se vea sobre el tuyo ¿Quieres shit? Te van mis truños, por eso no te defraudo ¿En deuda conmigo el mundo? Ahora me va a dar lo mío A lo de hip hop jaleo, micro hacha de verdugo, bro Yo sigo el sumo con el flow más puro que un puto coiba 5 Más duro que tu jeto pa' venir con esos rap flojos Como pedos de abuelito moribundo Tú te cagas, mata, bajo, cuando asoma el rabo Tieso, chulo como un 8 porque tiene todo el peso Del que lo hace más gordo Lo tuyo no es flow, es flow, ho Yo, 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 yo en la sala Y tú crees que ha llegado Santa Créese en la magia, yo soy la Navidad Tu blanco, tu cisterna, vuélvete a gachar La mierda que te da seguridad El gotero en amargo y bla, 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 bla Dando que habla, se ha torcido la línea Y así de masca Descarga pirotécnica, te cagas, cagas, más cletada Yo hago incendio, el dinero estoy salvazada Dame el bomba que te pongo a saltar Como si el suelo quemara Soy la olla a presión y el fuego no se apaga Explosión de gas en la puta cara Dice para y digo para que la suerte ya está echada La mía con tres, la tuya mira y se pajea Quedé del revés, por eso te las doy así bien clara Izquierda, derecha, amanecilla, sale ahora en puta Putada de reloj, otra vez con toda la resaca Cuídase, parking, son tío, un cirujano no le tiembla el pulso Intervengo, coso fino y otro asunto Y otro jamón de jabugo, gracias, pero es mi trabajo Dejarte sano es suficiente pago Escribe puto vago Cago pareado bravo como toro putos castrados Otra mañanita, 19 metros cuadrados Buenos días ciudadano, algún quebranto Demolition rap, hip hop gordo Hinchado como cultureta ciclado Un saludo Gracias Gracias.